hola mis amores bienvenidos a mi canal de YouTube hola mis amores buenos días, buenas tardes, buenas noches depende de la hora que usted me está mirando y como vieron en el título de este video pues hoy tenemos como un semi, un bolsi un semi, un bolsi ustedes saben que ya yo abro mis cajitas pues la curiosidad mata al gato y yo pues no me aguanto tenemos dos perfumitos nuevos de este año, de 2023 así que quédense por ahí pues para echar las chismiadas juntas y bueno pues primeramente me presento mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena los invito a que se suscriban me regalen un like y me dejen su comentario y ahora quédense hasta el final que ya vamos a comenzar pues si chicas, pues por aquí tenemos una cajita les enseño de este lado una cajita por aquí y bueno pues por aquí está la otra hay dos perfumitos aquí que son de nuevo lanzamiento de este año, de 2023 vamos a comenzar con este que es de Yara de la tafa el Yara Toast creo que es como se dice o se pronuncia ya yo lo abrí pero la verdad es que ni creo o bueno lo esprayé un poquitico solamente así al aire pero no lo he probado chicos no lo he probado no sé duración no sé nada no sé la verdad es que no lo probé en piel solamente lo probé así como al aire vamos a abrirlo primeramente vamos a ver su caja que es así como amarilla o un mandarina algo así ese color está súper bonita bueno la caja es muy parecida a todas las demás y viene por aquí así y bueno pues por aquí tiene el logo de de la tafa y pues así es como se ve por dentro la botella así que vamos a estarla sacando el el color es hermoso es un amarillo entre naranja así diría yo yo le pondría como un color así mandarina digo yo chicos digo yo la verdad es que se siente rico vamos a esprayarlo aquí en este papelito en este papelito se siente rica la fragancia muy muy bonita ya estoy oyendo por ahí algunas comparaciones con algún perfume creo que de Paco Rabanne o Rabanne pero ese no lo tengo ni lo he probado nunca la verdad no les podría decir ay pero esto huele bastante rico es un olorcito así dulce tiene coco sabemos que esta fragancia tiene coco y si se llega a sentir ese ese olor ese aroma a coco lo cual me encanta porque ustedes saben que yo me encanta todo lo que huele a coco la verdad es que si la siento como un un perfumito bastante diría yo veraniego yo se me la estaría poniendo para esta temporada de verano me gusta muchísimo la verdad es que si siente bien bonito se siente bien eh dulcita la fragancia la fragancia es bien dulce chicas pero a ver no es un dulce empalagoso es un dulce diferente a lo que es el Yara original de la botella rosada y bueno que es el Yara Moy que ustedes saben que no fue para mí yo me deshice de ese perfume pues es diferente esta aquí se siente un dulce con más coco pues yo si le siento mucho el coco y bueno pues las otras notas que la verdad no las tengo en mente ni se las traje me encanta me encanta la aroma o el olor es de verdad exquisito para mí si huele bastante a coco y bueno pues algo que si me gusta yo las voy a estar trayendo como que reseñita de estas fragancias pronto chicos también y bueno vamos a pasar a la próxima la próxima pues vino en esta caja porque yo creo que lo compré pues en formato de tester me parece que fue en formato de tester y este es el nuevo Signature al Solue creo que es como se llama chicos les dejo el nombre por aquí por la pantalla y bueno así es como vino bien envueltico porque ya les digo miren que caja me mandaron creo que fue como un tester que yo compré esto si se me demoró un poquitico en llegar no sé por qué lo compré en Yomas Show pues miren por ahí fue que vino entonces pues es miren la botella es tal cual es original se las dejo por aquí la botellita original para que vean pero esta es como transparente esto es una botella transparente y bueno vamos a ver lo que es el aroma la botellita es exactamente igual chicos pero transparente y miren así su tapa y dice exactamente igual la tapa dice mombla no tiene otra señal esto huele tan rico me encanta me encanta este perfume estas dos fueron compras a ciegas totalmente ok ay esto huele rico yo creo que tiene como un ylan ylan la verdad no les sabría decir así exactamente ahora las notas de este perfume chicos no les puedo decir pero si se me da como un olorcito así al ylan ylan mmm que creo que tiene ylan ylan y fue por eso creo que lo compré esto se lo vi a nuestra amiga Marlene en creo que lo enseñó como por facebook o algo así y me encantó fui y lo compré y la verdad que me gustó mucho mmm me encantó esto fue comprado en yo más shop chicas en yo más shop y se como les dije se demoró un tantico en llegar no sé por qué porque todas las veces que he comprado yo en yo más shop la verdad es que me llegan pues mis compritas mis perfumitos bastante rápido la verdad y creo que por esto pagué como 60 dólares o algo así no fue tan barato ok pero bueno tengan en cuenta que es un perfume de nuevo lanzamiento del 2023 así que y si es como su hermano Signature el original la verdad que a esto le vamos a sacar muchísimo pero muchísimo provecho bueno pues por aquí yo siento algo dulcito pero no es un dulce ni avainillado ni un dulce así empalagoso es un floral dulce pero ya les digo yo creo que ese dulce viene como del ylang ylang porque si así es como me huele chicos la verdad lo cual me gusta me gusta mucho porque me encanta me encantan las fragancias que tienen ylang ylang se los he dicho otras veces y bueno pues si me gusta muchísimo y esta fragancia de el de yara chicos lo compre en amazon fue creo que donde muchas de ustedes también lo compraron ahí ahí en amazon les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción por si quieren ir a verlo no me dan comisión por compartirles el link simplemente que se los puedo estar compartiendo pues para si quieren buscarla y si está disponible todavía no lo sé pues llegue más rápido a lo que es la fragancia porque si les cuento a mí me costó un poquitico de trabajo encontrarla en amazon pues la descripción el nombre que le iba poniendo pues no me salía en la fragancia y bueno tuve que poner ahí alguna descripción específica que me dio como dato una amiga de facebook nuestra querida lola me dijo cómo hacer y bueno así fue como la pude encontrar porque estaba un poquito difícil de encontrarla la verdad entonces pues por eso les digo que les voy a estar dejando el link aquí en la cajita información pues si es que está disponible todavía no lo sé pero para que ustedes si la quieren comprar si no lo han comprado todavía pues les lleguen a ella pues así directo y más fácil y más pues más rápido entonces pues nada fue hasta aquí este pequeño unboxing fue poquitico no fue tanto no creo que hablé demasiado entonces pues muy muy bien muy bueno para ustedes estuve perdida una semanita por ahí pues estaba yo de vacaciones no digamos que unas vacaciones así como tal fue una escapadita así que me di con mi esposito unos cuantos días y bueno pues ese tiempo no grabé estuve alejada de las redes sociales de todo 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 de teléfono de tabla de trabajo de todos chicos y bueno pues si me la pasé super entonces pues nada hasta aquí hasta aquí este videito y las invito y les doy gracias por acompañarme una vez más y bueno pues las invito a que se suscriban me regalen un like me dejen un comentario y me comparten si pueden y si quieren porque de verdad que se agradece muchísimo nosotros nos vemos en un próximo video mis amores gracias